hola mis hermosuras cómo están bueno bienvenida nuevamente a otro vídeo más ya saben ustedes que a mí me encanta compartir con todas ustedes todo lo que tiene que ver con belleza el día de hoy estaremos haciendo un maquillaje con aerógrafo bueno vamos a estar hablando un poquito de esta técnica mientras ustedes pueden ver todo el proceso el maquillaje con aerógrafo es una técnica de maquillaje que consiste en pulverizar el rostro o el cuerpo usando el aire como vehículo en consecuencia con esta técnica de aplicación no se llega a tocar la piel los equipos para maquillar con aerógrafo se componen de un rociador o aerógrafo similar a los que se utilizan en diseños o ilustra o ilustración una manguera un pequeño compresor y las diferentes bases de maquillaje en diferentes tonos el día de hoy yo estoy usando pues una de mis líneas favoritas que tengo para aerografía que es la marca tempo como la línea y el aerógrafo no tiene una cobertura tan alta entonces yo antes aplico el corrijo por ejemplo en nuestras pieles latinas que tenemos por lo general tenemos doble pigmentación y pues también tenemos ojeras o manchitas el día de hoy si ustedes pueden ver mi modelo es una chiquilla que a pesar de tener tan corta edad pues ya vieron ustedes que tenía diferentes tonos en la piel así que corregí y estoy aplicando una una base que es un primer a la vez para que pueda tapar un poquito y corregir esa doble tonalidad bueno si siguiendo hablando de lo que es el aerógrafo la base líquida o base de maquillaje debe influir sin inconvenientes a través de la de la pistolita del aerógrafo y estos aunque no todas las marcas de productos son iguales finas ni de la misma calidad debido al pequeño tamaño de los pigmentos que son unos botes bien pequeños la técnica de maquillar con aerógrafo nos ofrece un acabado suave con una textura muy difuminada muy utilizado en fotografía cine y televisión es ideal para tomas en primer plano o sea para fotografía de rostros al no haber contacto directo entre el aplicador y el aerógrafo el maquillaje puede aplicarse a distintas personas sin que haya contacto directo entre las pieles de las personas a las modelos les agrada bastante el maquillaje con aerógrafo por el hecho de que pues reduce los tirones en la piel que se generan cuando se aplica el maquillaje tradicional porque maquillaje con aerógrafo bueno es más rápido de aplicar para muchos maquillajes en serie de precisión durabilidad textura ultra fina de acabado con acabado con acabados naturales son algunas de sus ventajas en el caso del maquillaje de novia se busca una mayor duración sin precisar retoques esa es otra de las ventajas el producto de maquillaje para aerógrafo de la misma forma que ocurre con los productos para maquillaje convencional encontramos buenos y malos productos de maquillaje el maquillaje para aerografía está elaborado expresamente usando pigmentos pequeñísimos para no tapar los conductos del aerógrafo el fino tamaño de los pigmentos es lo que brinda un acabado profesional debido a este acabado profesional el polvo translúcido no siempre y en todo momento es preciso para fijar el maquillaje las firmas de maquillaje semejantes generan maquillaje para aerógrafos de rápido secado y a prueba de máculas el equipo que se utiliza para maquillaje con aerógrafo un profesional de maquillaje con aerógrafo precis precisa proveer del siguiente equipo un aerógrafo de calidad un compresión un compresor la manguera el equipo de limpieza y los conjuntos básicos de maquillaje uso del maquillaje del con aerógrafo bueno en la moda en el cine en la televisión en la fotografía en estos campos debido a su precisión y perfección mejoran los primeros planos con máquinas fotográficas digitales bueno ahora les voy a hablar desde mi experiencia sin duda del maquillaje con aerógrafo se ha popularizado de forma que muchos profesionales del maquillaje los utilizan para todo como si la misma crema hidratante funcionase bien para todos tipos de piel en base a mi experiencia el maquillaje con aerógrafo sólo es indicado para los siguientes casos un maquillaje artístico de rostro cuerpo entero en el que las superficies a cubrir sean bastante grandes o sea que estamos hablando del body painting maquillajes en serie en los que la tonalidad de la piel de las personas a maquillar no sea un factor importante por ejemplo maquillaje de carnaval o maquillajes así como más artísticos maquillajes que no requieran mucha cobertura o demasiadas correcciones el maquillaje con aerógrafo pulveriza una fina capa de producto sin cubrir defectos en la piel arrugas cicatrices o marcas es indicado para pieles que ya de por sí están muy cuidadas y en hidratadas y son casi perfectas ahora el acabado natural muchas veces confundimos un acabado natural con una textura terciopelada el acabado natural se consigue con una correcta aplicación de los tonos de la base del maquillaje aplicando la cantidad de productos en su justa medida una textura a terciopelada es el acabado del maquillaje se podrá conseguir utilizando productos de gran calidad y alta definición independientemente de su técnica de aplicación con aerógrafo o las técnicas convencionales es conveniente saber que la gran mayoría de las de las fotografías que vemos publicadas han sido procesadas con software software de retoque fotográfico creando matices y texturas exageradamente uniformes en cuanto al color y luminosidad es fácil pensar que es el resultado de la aplicación de un maquillaje con aerógrafo cuando realmente es el resultado de un proceso digital así que tratemos pues no nos no nos dejemos llevar por la fotografía la duración bueno la duración de un maquillaje no depende exclusivamente de la técnica de aplicación el factor más influyente es la durabilidad del maquillaje está sobre todo en la cantidad de los productos calidad de los productos bases de maquillaje sombras y fijadores que se aplican la correcta elección del tipo de producto según el tipo de piel sobre la que se aplique y el entorno de humedad y temperatura serán los factores los factores que más influyen en la duración del maquillaje en el maquillaje de novia nos encontramos prácticamente siempre con lágrimas de emoción sobre el rostro de la novia si hemos aplicado un maquillaje con aerógrafo con base ligera y con poca cobertura el maquillaje durará lo que tarde en caer la primera lágrima ahora bueno que les podía decir yo de las desventajas del maquillaje con aerógrafo desde mi experiencia y en la aplicación de un maquillaje de aerógrafo para contextos no indicados como puede ser un maquillaje de novia o un maquillaje social encuentro algunos inconvenientes bueno la falta de cobertura como ya les había dicho aquí es raro tener y encontrar pieles bastante sanas saludables hidratadas así que la falta de cobertura maquillaje aplicado con aerógrafo ofrece muy poca cobertura lo cual nos impedirá cubrir con efectividad las correcciones del visajismo realizadas previamente a la aplicación de la base como lo hice yo en esta ocasión con los correctores adecuados tendremos problemas a la hora de disimular ojeras manchas cicatrices o arrugas si no hacemos estos pasos antes la consecución del tono perfecto bueno con la aplicación del maquillaje mediante el aerógrafo no podemos ajustar la tonalidad a la base una vez aplicada sobre la piel el tono pulverizado es el que se quedará sobre el rostro una vez aplicado el producto consiguiendo un efecto careto o diferentes tonalidades entre las distintas pieles de nuestro cuerpo ojeras cuellos manos la aplicación de la base del maquillaje con brocha o esponja permite un mayor control de la tonalidad adecuada rebajando la cantidad de producto ahí donde hay excesos con la aplicación mediante el aerógrafo esto casi es imposible los tiempos de aplicación aunque los procesos de maquillaje con aerógrafo parezcan rápidos no lo son al utilizar una técnica de pulverizado hay que cubrir cualquier lugar donde no queremos que se deposita el producto por ejemplo la ropa el cabello etcétera en el caso de los maquillajes de novia el peinado habrá sino finalizado y podrá ser complicado eliminar restos de maquillaje de las boquillas o depósitos de producto han de cambiarse continuamente para evitar trazas no deseadas que en su cine maquillaje todo este proceso dilata en exceso los tiempos de aplicación secado y fijación no lo es demasiado práctico en maquillaje donde el tiempo es solo así que como ustedes pueden ver ahorita también yo apliqué con el aerógrafo también sombra pero para mi gusto y para nuestro gusto latino como la mujer que nos encanta tener el maquillaje un poquito más intenso yo en este caso como lo pueden ver estoy haciendo que la sombra sea más intensa con sombras tradicionales si tengo que tener excesivamente cuidado al momento de aplicarla ya que la piel la piel ya está perfectamente cubierta y no voy a poder limpiar porque el maquillaje se puede pegar la sombra en la parte de abajo así que yo lo que hago es que como lo ven ahorita utilizo sombras normales para poder acentuar un poquito lo que es la mirada entonces esto es un poco de lo que les puedo hablar del aerógrafo las cejas podemos hacerlas también con aerógrafos pero a mi criterio me gustan más cuando como uno las puede controlar con los pinceles los labios también los podemos hacer con aerógrafo pero nunca va a tener la misma duración como lo hacemos con los labiales o los brillos no hay también tanta variedad de colores como para dejar unos labios completamente maquillados una vez que ya terminamos los ojos podemos aplicar pestañas sin ningún problema y ya a este tiempo que yo ya he maquillado los ojos la base está completamente pegada en el rostro si yo toco como pueden ver yo tengo que estar en constante protección tengo que levantar los ojos en el dedo tengo que tener contacto con la piel definitivamente así que a esta altura ya lo puedo hacer porque la base del rostro ya está completamente seca esta base por ejemplo la de tempo tiene una duración de 24 horas y tiene otra que dura 72 horas por eso pues es recomendable andar maquillado tanto tiempo pero recuerde que para industrias de modelaje de cine de desfile de modas es muy conveniente porque necesitamos un maquillaje que esté y que dure completamente muchísimas horas largas 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 horas a veces en extremos extremos climas extremos así que esto me ayuda a que la persona esté perfecta en este caso ustedes pueden ver pudieron observar la piel de esta chica que aunque como les dije muy joven tenía varias tonalidades de piel y tenía un poquito de de acné así que lo pudimos tapar se ve una piel radiante se ve una piel joven bonita y pues no se ven marcas ustedes pudieron observar yo aplique también el contorno con el control con el aerógrafo y esa es una de las cosas que más me gustan a mí que no se ve la marca de dónde está el blush, tampoco de dónde está el contorno y tampoco de dónde está el pigmento. Ahorita ya pues estoy terminando el maquillaje, estoy aplicando la máscara de pestañas encima ya de la pestaña que había aplicado. Le puse unas pestañas postizas y bueno, este es el resultado del maquillaje. Espero que les haya gustado, que les haya sacado un poco de dudas, que les haya podido explicar más o menos de lo que se trata el maquillaje con Ahorita. Para mí fue un placer estar con ustedes como siempre, así que pues si les gustó este video, yo les espero en YouTube, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y bueno, allá nos vemos para todo lo que se les ofrece. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!